Viernes seis y tres En el banco de cien presentada Esperando un yo que sé Cómo pasa ya vida y a gente Y los coches ya está y atardecer Me enciende un cigarrillo y me pesa No verte esta vez ¿Acaso no voy? Verás Ideas confusas me arrastran Y me falta fe Apenas me queda ilusión Y tú sin aparecer Te esperaré aquí siempre Otro viernes hay astres Me faltas tú Me duele, me cansa y me aprime Me faltas tú Sin ti ya no tiene sentido Voy a volver a empezar La misma rutina de siempre Esperándote Este viernes otra fe ¿Acaso no voy? Verás Ideas confusas me arrastran Y me falta fe Y me falta fe Y me falta fe Apenas me queda ilusión Y tú sin aparecer Te esperaré aquí siempre Te esperaré aquí siempre Otro viernes hay astres Me faltas tú Me duele, me cansa y me aprime Me faltas tú Sin ti ya no tiene sentido Voy a volver a empezar La misma rutina de siempre Esperándote Este viernes otra vez